Todos sabemos en Rapa Nui sobre la pérdida en tiempos pasados de la riqueza de nuestras plantas nativas, como es el caso del toro miro y de otras numerosas especies de árboles, arbustos y plantas. Y también sabemos que hoy día requiere mucho tiempo y trabajo intentar recuperar, aunque sea una parte de esa riqueza perdida. Sin embargo, hay una riqueza natural que todavía estamos a tiempo de proteger. Nos referimos a las aves nativas de Rapa Nui. Hace unos siglos atrás, la isla era uno de los centros de reproducción de aves con mayor diversidad de especies dentro del Pacífico. Aunque en la actualidad quedan menos aves, todavía se observan entre 14 y 18 diferentes especies. Algunas de ellas, como el manutara, el makoje, el tabaque y otras, tienen un papel destacado en la cultura e historia de la isla. Y están asociadas a tradiciones, música, creencias, arte y prácticas antiguas. El objetivo final de estos viajes a los motos es principalmente el censo de aves. Ver la cantidad de aves que hay, si se están reproduciendo bien, la cantidad de huevos que están poniendo y la cantidad de polluelos que están sacando al mismo tiempo. Pero también el objetivo es patrullar en el sector, es ver que no haya presencia humana. Este islote es muy importante, es el único islote en el que tenemos reproducción de fauna de aves marinas. Por lo mismo fue nombrado hace mucho tiempo Santuario de la Naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente no debiera venir para acá, no debiera venir a interrumpir el proceso de nidificación de las aves. Gracias a medidas de protección implementadas en los últimos años, ha habido algunos logros a favor de la conservación de las aves, que es necesario mantener y fortalecer. Sin embargo, hay cinco especies que siguen clasificadas como vulnerables en la isla y hay dos que están clasificadas como globalmente amenazadas por Bear Life International. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que las aves vuelvan nuevamente. Vuelvan, se reproduzcan y hacer de esto un verdadero santuario de la naturaleza. Esto en el pasado fue muy importante para la cultura de Rapa Nui. Siempre se habló de la competencia del Tangatamanu, pero resulta que el ave del cual venían a buscar el huevo ya ni siquiera está viniendo al motu. Y eso es precisamente por demasiada presencia humana. Ahora, nosotros si bien venimos a navearme, prácticamente no interferimos en la vida de las aves. Tratamos de fotografiarlo desde lejos, no pasar por la zona de nidificación que tienen ellos y no molestarlos cuando están en los nidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!